Rubén Moreira Valdés. Nació en Saltillo, Coahuila, de Zaragoza, el 18 de abril de 1963. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y en Ciencias Sociales por la Universidad Normal Superior de su estado. Cuenta con un posgrado en Política y Gestión Educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y con una maestría en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma del Noreste. Ha realizado estudios, en la Universidad del Valle de Atemaj, el Centro de Estudios Carbonell, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Salamanca. Se ha desempeñado como catedrático en las universidades Autónoma de Coahuila, Autónoma del Noreste y en el Instituto Estatal de Capacitación del Magisterio, así como en el Colegio Nacional de Estudios Profesionales y en el Instituto de Capacitación Política. En el ámbito de la Administración Pública ha ocupado los cargos de secretario de Acuerdo y Trámite de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, secretario del Ayuntamiento de Saltillo y secretario técnico del Consejo Estatal Electoral. En el gobierno de Coahuila se desempeñó como secretario particular y subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobierno, así como subsecretario de Planeación Educativa y director jurídico de la Secretaría de Educación Pública. En 2009 participó en la contienda para diputado federal por el Distrito 04, con cabecera en Saltillo, obteniendo más del 73% de los sufragios, el mayor porcentaje de votos obtenidos en un distrito electoral a nivel nacional. En su gestión como diputado, se desempeñó como coordinador de la fracción parlamentaria de Coahuila en la 61ª legislatura, así como presidente de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de las Comisiones de Cultura, Defensa Nacional, Concordia y Pacificación de Chiapas y de las Comisiones Especiales de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, de análisis del presupuesto de gastos fiscales y la de vigilancia del correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales. En ese mismo periodo, asumió la presidencia del Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a ex servidores públicos del Estado de Michoacán y formó parte del Grupo de Amistad con la República Árabe Saragüí y la República de Cuba. Como resultado de la más alta votación de la historia en la entidad, con 721.261 sufragios a su favor, que significaron el 61.48% de la votación de esa elección, el 1 de diciembre de 2011 rindió protesta como gobernador constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza para el periodo 2011-2017. En el Partido Revolucionario Institucional se ha desempeñado como secretario de Elecciones del Comité Municipal de Saltillo, miembro y asesor de la Confederación de Trabajadores de México en Coahuila, así como secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional de la CNOP. Ha sido consejero político municipal, estatal y nacional, representante ante el Consejo Estatal Electoral, secretario general adjunto del Comité Directivo Estatal y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila. A nivel nacional, se desempeñó como secretario de Acción Electoral, secretario de Organización, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y delegado especial para la elección extraordinaria de Monterrey, Nuevo León, en el proceso electoral 2018. Ha participado en diversos congresos y foros nacionales e internacionales y dictado numerosas conferencias. Como editorialista, ha colaborado en más de 20 periódicos de circulación nacional.